Mediante operativo realizado este miércoles en esta ciudad de San Francisco de Macorís, miembros de la Dirección de Antinarcóticos ocuparon drogas. Los detalles fueron ofrecidos por Xiomara Arias, la vocero del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en este municipio. En el sector Vista y Valle de esta ciudad, donde opera supuestamente un punto de venta propiedad de Mencito, resultando detenido Carlos Matías, residente en el sector Los Rieles, por el hecho de ocupársele una funda conteniendo en su interior la cantidad de 92 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 272.5 gramos, una porción de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 55.3 gramos, más una porción de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 25.9 gramos, a uno determinado por el Inacip. También se le ocupó una balanza marca Tanita, de color negro, más un celular, y la suma de 2.075 pesos. En cuanto al prevenido y lo ocupado, serán puestos a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.